Porque no creo en ti mujer, yo no culpo a nadie por esa maldad Tú fuiste traicionera y en realidad no vales nada Y por eso estoy cantando a la humanidad Oiga señora, esta triste historia Siempre llora y esa es la pura verdad Es que el hombre debe llorar Se empieza a encontrar la familia Voy a mandarle un saludo para Pranos Un saludo para toda esta linda bandera que ha venido a bailar de todo un poco De veras nos sentimos muy contentos, honrados Llegó el comandante, acompañado de su comandante Le mandamos claramente un saludo a los zanzómanos de Chomico Un saludo para el público de la 481 Reciba cordialmente un saludo esta noche Damas y caballeros Queremos decirles que hasta las dos y media vamos a estar aquí con ustedes Así es que le pedimos de favor su comportamiento a todo el público Para que la delegación siga dando este tipo de permisos Es por eso que metimos poquito equipo Para que sea algo tranquilo tal y como la delegación lo pidió Así como cuando lo hicimos con la gente de los Cóndor A ellos dijeron que dos modos Villahuevo, cuatro Pero bueno, un cordial saludo para ellos Raúl López de corazón Le mandamos un saludo al pinche Papirín Mejor conocido como el embarcador Cuando, el 5 de febrero Se ven con Ramón Rojo Sonido la changa Todo completamente confirmado Señoras y señores Algo que usted va a vivir Por primera vez Con la organización de los Cóndor Imagínese Lo que fuera el grupo de Rigo Tobar Orquesta Costa Azul Además el hijo de Kiko Que chingas madre el hijo de Kiko Me dicen el malo Voy a mandarle un saludo Este ya lo mandé varias veces Yo no culpo a nadie Por esa maldad Un saludo para Cochepas Acompañado de su guapa esposa Donde hoy Pues nos acompaña No la agafuche a su esposa También que sepa Son y feo Pero no la agafuche Y por eso estoy Tiene la chinita A la humanidad Vámonos a bailar Vámonos a bailar Una guaracha linda y sabrosa Así como le gusta aquí en Aragón Y dice Tito Cortés Métale sabor y candela Y vea que belleza A ver si no se está tan chingado Hace años que no se pone Dice Oye Tito Cortés Que bonitas guarachas Que bonitas guarachas Dice Papirri No mames Ya hablo como la changa Sigue chupando Raúl López Yo soy así Yo soy así Yo traigo un ritmo caliente Para la gente decente Yo soy así Yo soy así Yo traigo un tumbao mi negra Tumba un sabroso maragón Tanto lo que me siento cariño Pero es mejor Pero es mejor Que vengan todos los negros Blancos mulatos bailan Sigue Pero es mejor Pero es mejor Con este ritmo moroso Sigue Popocha, popochita de la zapata Una pellecita Mamá Jackson Mamá Jackson Oye mi tumba Oye mamá Jackson Ya te vi Oye el timba Oye mi tumba Oye el timba Oye mi tumba Oye el timba Sabor Oye mi tumba Oye el timba Sigue Oye mi tumba Oye el timba Oye mi tumba Oye mi tumba Oye el timba Oye el timba La música es el ámbito de los pueblos 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 Ya todos quieren tocar Pero es mejor Pero es mejor Que vengan todos los negros, blancos, mulanos bailando Pero es mejor Con este ritmo moroso Fico sabiendo con mi tumba Oye 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 mi tumba ¡Seguro ya, Colombia! ¡Listo, superpollis! ¡Listo, superpollis! ¡Echan esa purita millón de Nicolás Romero! ¡Listo, superpollis! ¡Listo, superpollis!